¿Qué tal? Nuevo acto de sumisión de Pedro Sánchez ante Marruecos. La Marina Real de Marruecos, la Armada Marroquí, inicia este viernes maniobras navales frente a Canarias. El Ejecutivo Regional de Canarias ha protestado ante el Gobierno porque no dispone de ninguna información y las maniobras militares van a afectar, entre otras cosas, a la actividad de los pescadores canarios y al tráfico comercial. El Gobierno Sánchez no aclara si Rabat le ha informado como corresponde o no del inicio de unas megamaniobras navales que en distintas fases van a llegar hasta el mes de junio. Demostración militar de Marruecos frente a Canarias. En publica Pelayo Barro aquí en OK Diario que la prensa oficial marroquí ha iniciado una campaña contra Vox por la carta que Jorge Bouchardé envió a Josep Borré denunciando, entre otras cosas, la connivencia de la Marina Real de Marruecos con el narcotráfico y el tráfico de inmigrantes en el estrecho. Vox ha pedido a la Unión Europea que suspenda todas las ayudas al régimen marroquí. Mientras tanto, Marlaska ha declarado secretas las comunicaciones entre la Guardia Civil y la subdelegación del Gobierno en Cádiz previas al asesinato el 9 de febrero de dos guardias civiles en Barbate arrasados por una narcolancha. Se trataba de saber quién mandó a esos agentes con una lanchita a una muerte casi segura. Van a ver en este programa las imágenes previas a aquel fatal momento para que entiendan en qué circunstancias fueron aquellos guardias civiles aquella misión y el enorme sentido del deber de aquellos guardias mostrado ante las órdenes recibidas. Marruecos y Cataluña sin duda dominan a Sánchez. Hoy vuelve a ser pertinente la pregunta crucial que lo explica probablemente todo. ¿Qué había en los móviles hackeados de Sánchez y de su mujer y de Barlaska? ¿Quién más tiene esa información aparte de Marruecos? El asunto nos lleva irremediablemente al caso Coldo y a la relación de las actividades profesionales de la mujer de Sánchez con la trama. Vox ha denunciado al fiscal general del Estado por ocultar el caso Coldo hasta después de las elecciones generales del 23J. El fiscal anticorrupción y el fiscal general del Estado fueron informados por el fiscal del caso en el mes de mayo y junio. La fiscalía de Sánchez ocultó a los españoles antes de las elecciones un asunto crucial de corrupción que podría sin duda haber afectado al resultado. Es un escándalo mayúsculo de dimensiones chavistas. Sánchez está acorralado y por eso ha puesto hoy de monigote con carné del PSOE a Concepción Cascajosa para presidir RTVE y salir del paso en los próximos seis meses porque vienen tres elecciones cruciales, visto el terremoto y el caos que hay en la radiotelevisión pública. Cascajosa es militante del PSOE, pero al telediario 1, al de las tres de la tarde, se le ha olvidado el datito, el decir eso, que es militante del PSOE y la han presentado como una señora que pasaba por allí consejera de RTVE y que han hecho presidenta y ya está. Y eso sí, el Consejo de Informativos luego ha pedido a todos los partidos que den paz a televisión española. Tienen una cara que no pueden con ella. A Cascajosa la han puesto ahí para manipular y crear a diario todas las cortinas de humo posibles, incluidos los vómitos mentales del tertuliano Pablo Iglesias, con tal de que no se hable de la corrupción del PSOE y de la mujer de Sánchez, aunque hay presuntos delitos muy graves por medio. Hoy la Fiscalía de Sánchez aquí sí ha sido rápida y le ha hecho un nuevo favor al capo de la banda. Lo de Coldo pudo esperar hasta después del 23J, pero Rubiales por supuesto no, que es el gran comodín de Sánchez. La Fiscalía ha anunciado hoy que pide dos años y medio de cárcel para Rubiales por el pico a Jenny Hermoso. Ya tenemos tema para que las tertulias se olviden de Coldo y de Begoña Gómez y a pasar las vacaciones. España con Sánchez es un país desquiciado donde quien da un golpe de estado con violencia es indultado y amnistiado, incluidos los millones y millones suyos y míos robados por ellos. Pero un país en el que darle un pico a una chica te cuesta dos años y medio de cárcel mientras un violador con camiseta del Barça y un millón de euros a mano puede salir a la calle tan pancho después de apenas 14 meses. Sánchez y su banda son una mafia y están destruyendo el país con tal de no terminar ellos en el hueco que ha dejado Dani Alves en prisión. Bienvenidos a la Antorcha. Bueno, hoy en la Antorcha este cóctel en el que hablamos de todo, de la corrupción del PSOE, de Radio Televisión Española, del comodines Rubiales que tiene el gobierno para distraer la atención y que hablemos de otras cosas y cómo no, decíamos, de Marruecos, porque en Marruecos probablemente está la clave de todo esto, cerrando el círculo de lo que comentaba hace un momento y hoy lo comentamos con el adjunto al director de OK Diario, Luis Balcarce. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Gracias por estar en la Antorcha. Nada, a ti por invitarme. Bueno, lo primero de todo, decía Marruecos inicia maniobras navales frente a las costas de Canarias y el gobierno de Canarias protesta y pregunta al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exteriores, oiga, ¿saben ustedes algo? Y el gobierno dice que no. Quiero decir, lo lógico será y habrá que pensar lógicamente que siguiendo los protocolos habituales, Marruecos ha avisado al gobierno de que hay unas maniobras navales que empiezan el próximo viernes, viernes santo, yo no sé si lo hacen porque es una fiesta cristiana, por excelencia, la fiesta cristiana o la fecha cristiana por excelencia, y hasta junio. Eso afecta a la actividad pesquera y por eso protesta a Canarias, al tráfico comercial, etc. Marruecos a su bola con Sánchez. Marruecos a su bola. Yo ni creo que hace falta que le avisen nada. Es decir, Marruecos tiene bula para hacer lo que le dé la gana. Después de haberse quedado con los móviles de Sánchez y de su esposa, Marruecos tiene paz. Y no es una suposición, son datos. Es decir, han tenido comiendo de la mano al presidente de gobierno desde entonces. Han hecho lo que han querido. De hecho, hasta Marlaska ha eliminado la división policial, la unidad policial que combatía el narcotráfico. Luego vino el episodio de Barbates. Nuestros guardas civiles se juegan la vida ahí con unas lanchitas, con unos Zodiac, frente a unas narcolanchas con tres o cuatro motores, que son las que originaron el asesinato de estos dos guardas civiles. Y nos olvidamos de un tercero que perdió un brazo. Por lo tanto, Marruecos tiene el permiso del gobierno para hacer lo que le dé la gana, porque tiene a Sánchez de Rodillas desde entonces. No tiene necesidad de avisar al gobierno, hace lo que quiere en aguas que son españolas y en Canarias. Claro, hay muchísimo malestar, pero lo hemos visto también con el tema de la inmigración ilegal. Marruecos cuando quiere, cuando Sánchez no hace lo que Marruecos ordena, pues se abre el grifo, como pasó en Ceuta o como pasa en Melilla, y ahí los tienes. Nos tienes presionando. Saludamos, si te parece, porque vamos a hablar de Barbate, pero ya que la tenemos, le preguntamos a Ana Vázquez, que es la portavoz interior del Partido Popular del Congreso de los Diputados. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. La verdad que cuando escuchas eso que está diciendo Luis, es la realidad. Y a mayores le tenemos que añadir que no solo afecta al sector pesquero de Canarias. En estos momentos hay preocupación del sector pesquero gallego que faena en aguas de Marritania, de Marruecos, y que están en esa zona pescando y que no saben lo que se van a encontrar a partir del viernes, ¿no? Unos caladeros importantes de pesca. Pero Marruecos hizo siempre lo que quiso y más, y lo ha ocultado. Es decir, yo, cuando entran fuerzas armadas marroquíes a Melilla a masacrar inmigrantes y Marlaska lo oculta. Ojo, que ahí han desaparecido 70 inmigrantes y 23 fallecidos, a manos de fuerzas armadas marroquíes en territorio español. Eso ha sido un escándalo en su momento. Y en cambio, Marlaska y el gobierno de España lo ocultaron. ¿Por qué? ¿Qué le deben a Marruecos? ¿Sabes por qué? Eso para mí ya fue el paradigmático ejemplo de que estamos en manos de Marruecos, que este gobierno está sujetado en manos de Marruecos, que hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. ¿Qué tendrían esos teléfonos móviles? Nos preguntamos todos los españoles. Y si lo hemos preguntado al gobierno cantidad de veces. Para tener que ocultar una masacre como la de Melilla, para tener que ocultar la entrada de inmigrantes. Que no nos engañemos. El 50% de los inmigrantes, la nacionalidad de los que entran en España son marroquíes. Es decir, entran cuando Marruecos quiere y salen cuando Marruecos quiere. Solo se devuelve a Marruecos el 5% de los inmigrantes que entran. El resto no se los acepta. Es decir, nos están burlando. Y este gobierno lo está permitiendo. ¿Por qué? Pues algún día lo sabremos. ¿Qué tendrían esos teléfonos? ¿Qué saben de la mujer de Sánchez? ¿Qué saben de Sánchez? ¿Qué saben de los negocios de la mujer de Sánchez en Marruecos? Ahí está. Y Marlaska es el interlocutor con Marruecos. Los servicios de seguridad de Marruecos, de interior, vienen a cada paso al Ministerio del Interior de España. Y Marruecos va allí cantidad de veces, sin publicarlo en su agenda. ¿Qué saben? ¿Qué ocultan? Y esta es la tragedia que vivimos cada día. Estamos supeditados a lo que quiera Marruecos. Claro, porque no solo Ana y Luis. Claro, estamos viendo la Marina Real marroquí. Va a hacer ese enorme despliegue. Por lo que sabemos es unas mega maniobras que van a durar hasta el mes de junio, nada menos. Pero mientras tanto decía Luis, Ana, jugamos con el grifo de la inmigración, todo lo que tú has descrito, ¿no? Y tenemos la certeza de que, sin duda alguna, el negocio del narcotráfico y el negocio de la inmigración ilegal, tiene a sus capos en la costa de Marruecos. Y probablemente, o sin probablemente, con implicaciones en funcionarios, altos funcionarios, militares y civiles del régimen de Marruecos, donde nada se mueve sino el control de la Casa Real. Efectivamente. Tú lo has dicho. Si Marruecos quiere proteger las fronteras, sabe protegerlas. Y cuando quiere abrirlas, las sabe. En estos momentos, hemos denunciado desde el Partido Popular cómo el narcotráfico, las narcolanchas, están siendo narcolanchas que transportan inmigrantes. El año pasado, 2023, cerró con más de 430 narcolanchas. Estas que hubiera, de alguna manera, la policía y la Guardia Civil identificado. Tú pone que la mitad quedan sin identificar. Es decir, que ya vemos cómo dispersan el negocio. Ya no solo traen narcotráfico, es decir, droga, hachís, sino que traen inmigrantes desde Marruecos. Desde tres puntos muy concretos de Marruecos están saliendo con inmigrantes hacia la zona del Manga, el Borán y el estrecho de Gibraltar. No se está poniendo nada. Los SIVES, que son las estaciones de funcionamiento de todo el perímetro, están sin funcionar. He preguntado por ellas y me dicen que es un secreto que no se puede decir. Pero si lo saben las mafias que trafican con seres humanos, saben qué SIVES, qué estaciones funcionan y cuáles no. Y resulta que no nos lo dicen a nosotros. Ya sabemos que cuesta más de 100.000 euros arreglar una estación de estas. Pero lo que no se puede es estar engañando a los españoles continuamente. Hemos visto como nosotros no tenemos medios para defender las fronteras y mientras se les está dando a Marruecos, teóricamente, para defender las fronteras, más de 40 millones cada año que después no defienden las fronteras. Porque vemos que Marruecos hace y deshace lo que quiere en cada momento. Y nosotros somos rehénes de la política de Marruecos. La clave, Luis, decías tú y decía Ana, esos teléfonos, ¿no? Yo no sé si hay alguien más, aparte de Marruecos, todos damos por hechos que Marruecos sabe el contenido de los teléfonos del presidente del gobierno, de su mujer, de Marlaska, y si hay alguien más que los tiene. Pero en esos teléfonos hay de todo. Tiene que haber de todo y esa es la sospecha, ¿no? Incluidos los... Hay que recordar cuando Marruecos se enfada por el tema del caso Gali, en mayo del año 21, que eso es una fecha clave porque ven a Pedro Sánchez compadreando con el enemigo íntimo, el enemigo de toda la vida de Marruecos, que es Argelia. Y a partir de ahí, ¿qué hace Marruecos? Pues abrir el grifo y tenemos la crisis de Ceuta con 10.000 personas en en solo 24 horas invadiendo las fronteras españolas. Eso fue un escándalo de... Bueno, recordemos lo que fue todo aquello. Todavía seguimos esperando que Marlaska de explicaciones de todos los menores que entraron y de cuántos menores se quedaron en territorio español. Pero eso fue una muestra de Marruecos como diciendo, Sánchez, no te equivoques, que aquí la sartén por el mango la tengo yo. La tengo yo. Y cada movimiento que hizo Sánchez en la dirección de favorecer a Argelia fue respondido muy duramente por Marruecos. Y a partir de la crisis del Pegasus y los teléfonos de Sánchez y de su señora, pues lo único que hemos visto es un presidente entregado, rendido de rodillas a las exigencias del sátrapa marroquí. Entonces, esa es la situación que hemos tenido que presenciar ahora. Y como bien recordaba Ana, las ingentes cantidades de dinero que se han dado, ¿a quién? A los guardias civiles a los que les tiran eses ácidos, palos y demás y que están totalmente desguarnecidos frente a las hordas de inmigrantes ilegales que están ahí a las fronteras acechadas esperando dar el salto. ¿Sabes la primavera y el veranito que vamos a tener en ese sentido? En Lampedusa, 7 mil inmigrantes hemos tenido solamente en 48 horas. Tú espera la que nos va a caer. No hay hoteles de lujo en Canarias para meter a todos los inmigrantes ilegales que van a entrar en la primavera y en el verano de este año. Esa es la previsión, ¿no? De que iremos... En aumento. A ver, la inmigración va a ir en aumento. Y en este momento saben que España es un chollo. Saben que en este momento hay debates, porque está existiendo por parte de Podemos y de Sumar, que quieren las regularizaciones masivas. De hecho, han traído ya una iniciativa popular para que se regulariza a todos los inmigrantes. Entonces, saben que están jugando con eso. Saben que aquí el arraigo se consigue antes que los papeles. Es decir, un inmigrante, el 80% de los inmigrantes que llegan a las costas de Canarias, dicen que vienen por razones de asilo. Tardan un año y medio en tramitárselo. Entonces ya quedan por arraigo y se quedan todos en España. Pero mira, ahora que dijiste ahí una cosa, Luis, a mí me gustaría apuntar la complicidad de Marlaska hasta donde llega. Cuando fue la masacre de Melilla, allí hubo un guardia civil que era de Pontevedra, que estaban allí ayudando ese día. Ese guardia civil ha caído herido. Era de una unidad de Pontevedra que estaba ayudando, los GRS. ¿Tú te puedes creer que ese guardia civil lo acaban de dar de baja de los GRS por incapacidad y el Ministerio del Interior no es capaz de personarse en un proceso penal para exigir responsabilidades? ¿Hasta dónde llega la tragadera de Marlaska? Es decir, ese señor de Pontevedra acaban hace 15 días de notificarle que queda incapacitado. Y mientras el Ministerio del Interior, que era el que se tenía que personar en un juicio penal y exigir responsabilidades penales, defendiendo a sus guardias civiles, como fue el caso de este guardia civil, resulta que no sea persona. ¿Qué os parece? Bueno, pero lo vimos con la viuda de Barbate. Esa es la escena que lo explica absolutamente todo. Es decir, Marlaska se dirige a poner una medalla a uno de los guardias civiles asesinados por las narcolanchas y es la propia viuda la que le dice a Marlaska, tú aquí no te hagas, vete de aquí que no te quiero. Y él insiste. Cuatro veces le tiene que decir que no. Es decir, son las familias de los guardias civiles. Ya sabiendas que la familia no lo quería recibir. La familia la anticipó a Marlaska que no entre. Se lo dijeron a los mandos que no entre, que la familia no quiere. Y él dijo no, no, sí que voy, sí que voy. Porque su osadía, su chulería llega hasta eso, a desafiar a una viuda. Fíjate, Ana, tú has preguntado por las comunicaciones para aclarar quién dio la orden de mandar a esos guardias civiles a, no voy a decir una muerte casi segura, pero desde luego no podía acabar eso bien, visto lo visto. Y has preguntado al ministro del Interior por las comunicaciones entre la subdelegación del gobierno y la Guardia Civil para saber quién dio la orden de que fueran en esas condiciones, ¿no? Y la respuesta, que la vamos a ver, del gobierno es, pues que es secreto, ¿no? Y es secreto, según además la ley de secretos oficiales del año 68 de Franco. Efectivamente, para lo que quieren, abrazan a Franco que les encanta, les gusta. Entonces utilizan una ley de la época de Franco, de 1968, para decir que hasta dentro de 50 años no le van a decir a los españoles quién dio la orden de ir ahí, quién dio la orden de enviar a un matadero a los guardias civiles. Porque hay que decirlo así. Yo ya sé que tenemos que ser algunas veces un poco, ¿cómo diría?, comedidos en las palabras. Pero cuando hoy hemos visto el vídeo en el que se ve a los guardias civiles atados, atados, como digo yo, por la legislación actual, por las normas actuales de no poder actuar y decir tiremos unas balas al aire, no podemos disparar, no podemos... Caramba. Es que mira, hemos hecho 24 preguntas escritas sobre esa operación en Barbate. No nos respondió a ninguna. Dice que no nos responde. Después hemos pedido los informes, las comunicaciones. Y entonces es cuando decreta que esta operación ha sido secreta, para no decirnos nada. Entonces, los españoles de hoy necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber la verdad, sobre todo por respeto a las familias, a las familias de los fallecidos, a los compañeros guardias civiles. Exigen y quieren saber la verdad. Y no podemos esperar 50 años hasta que esto se desclasifique y podamos saber qué ha pasado en Barbate. Y después cuenta una mentira. Porque dice que se basa en esto, porque los mandos policiales pueden basarse en secretos. Vale. Nosotros no estábamos hablando de mandos policiales. Estamos hablando de la subdelegada del gobierno de Cádiz, del Partido Socialista. Queremos saber si esa señora tuvo comunicaciones, si efectivamente, como dicen los guardias civiles, fue quien dijo que había que ir en esa lancha. Eso no se podía hacer. Entonces, queremos saber la verdad. Pero algo ocultan cuando aplican una ley de Franco para decirnos, ustedes los españoles, hasta dentro de 50 años, no van a saber la verdad. ¿Dónde estaremos? Yo ya no estaré aquí. Y ustedes Luis y Vicente tampoco. Con lo cual, vamos a seguir luchando. Yo voy a pedir la comparecencia otra vez de Marlaska, porque se lo debo a los familiares de los asesinados. Porque han sido… De alguna manera más, nos hace sentir más firmes en nuestras convicciones de defenderles. Porque los enviaron a la muerte. Textualmente. Fíjate, Ana, vamos a ver esas imágenes. Vamos a ver el vídeo de los momentos previos al asesinato de esos dos guardias civiles. Y queremos aclarar que, claro que hemos tenido el debate de si darlos o no darlos. Por supuesto, las caras no van a ver, no se van a ver. Y creemos, en primer lugar, que es una forma de mostrarles hasta qué punto el sentido de ver de unos guardias civiles les llevó a esa circunstancia. Con ese mar que van a ver ustedes y con la actitud hostil de esas narcolanchas. Van a ver en qué lanchita, en qué botecito, los mandaron allí, a ese grupo de guardias civiles. Recordemos el entorno, que para que entiendan ustedes por qué Ana Vázquez pregunta, las narcolanchas se meten dentro del puerto de Barbate, porque hay temporal. El alcalde de Barbate pide, por favor, que los despejen de allí. Y la subdelegada del gobierno da la orden, se supone, de que vayan allí como sea. Como todas las lanchas y medios de la patrullera de la Guardia Civil estaban estropeados, se ordena, vamos a decir, se ordena que vayan con las lanchitas que llevan los buzos, el grupo de los GEAS. Y como además los GEAS, que son buzos para salvamento, no están especializados precisamente en abordajes, piden que vayan miembros de los GAR. Y quiero que escuchen y vean en qué circunstancias ocurrió aquello, lógicamente el vídeo lo hemos parado en un momento dado ya, en qué circunstancias se producen las conversaciones entre ellos, poco a poco, como ellos van entendiendo que van a por ellos, que es que van los narcotraficantes a por ellos, las dudas que tienen sobre si disparar o no, por lo que cuenta Ana Vázquez, las dudas que tienen a policías y guardias civiles sobre hacer uso de sus armas en un momento dado. Y cómo se produce además, finalmente, el desenlace que todos conocemos. Y fíjense cómo desde tierra, aquellas personas que vimos en el vídeo, jaleando a los narcotraficantes para que los maten, para que los aborden, están con punteros láser intentando distraer a los agentes. Es el vídeo, véanlo. ¡Mierda! 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 La luz otra vez, la luz, que no me den la cara. Vale, vale, vale. Y se vea que lo llevamos tendido, los rotatorios. Sí, ahora mismo. José, enciende el rotatorio. Échate, vale. Disparad, disparad, coño, al aire. Disparad al aire, coño. Disparad al aire. Disparad por nosotros. Julio, lo que tú... ¿Disparo? Sí, yo, ¿se acaban? Disparo, no. No se lo acuerdan de por donde han pasado, eh. ¿Me está alarma, coño? Ya está, ya está alarma aquí. ¿A ti dónde está el giro? ¿No tiene alarma ahí? Vicente, es horroroso. Bueno, esto estremece el cuerpo de cualquiera y es horroroso, mira, te voy a dar dos motivos. Yo pertenezco, como sabes, a un cuerpo policial y es horroroso porque muchos policías y guardias civiles me dicen, y yo se lo digo, no tenéis que dudar entre la vida de un delincuente o vuestra vida. Y ellos dicen, la legislación cómo está y el ministerio cómo está si nosotros disparamos se vienen encima. Y esto es lo que le ha pasado a estos agentes, que estaban con el temor de unas leyes que no responden y no respaldan el principio de autoridad de los agentes. Eso por un lado. Y la segunda cosa que tú dijiste, Vicente, tres embarcaciones de la Guardia Civil de Cádiz, Mala de Almería, estaban averiadas. Me jode enormemente que estén averiadas, que no tengan medios. Mientras, a 30 de noviembre, y están ahí los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, a 30 de noviembre de 2023, el Ministerio del Interior deja sin ejecutar 2.000 millones de euros. Esto me fastidia y me duele el alma de ver que estos agentes han dudado entre dispararle a unos narcotraficantes o salvar su vida. Tenían que haber ido a por ellos. No puede dudar un agente. Y esos somos los políticos, los que le vamos a tener que dar el soporte legal, porque no pueden poner en duda su vida. Y esta gente ha puesto en duda su vida. Es decir, entregaron su vida a cambio de España y de todo. Esto es muy jodido este video. Esto es muy jodido, efectivamente, porque este te demuestra los ves vulnerables. O sea, no hay que tener conocimientos militares o policiales o de seguridad para darse cuenta de que estos muchachos están vendidos. Están vendidos en una lanchita frente a unos tíos que tienen un arsenal y que tienen una... Y sobre todo que se pasean o se pavonean por ahí con una impunidad, con la impunidad que les ha permitido este gobierno. Entonces, ¿de qué lado está el gobierno? El gobierno está del lado de los delincuentes, está del lado del narco. ¿Por qué? Primero porque ha cerrado, por algo ha cerrado la Oconsur, ¿no? O sea, yo no me creo la mandanga de que ahí, bueno, de que había corrupción y tal. No, no, no. Algo le habrá molestado a Marruecos, por lo cual Marlaska tiene que cerrar esa decisión, esa brigada que ha sido una lucha contra el narcotráfico fundamental. Y respecto a estas imágenes, pues date cuenta que en un momento uno de ellos dice van a por nosotros. Van a por nosotros y es escalofriante porque te das cuenta de que tenían razón. Te das cuenta de que en ese momento son conscientes de que esto no es una... Los van a matar. De que los van a matar, de que no, esto no se soluciona. No es un huevo, no están desafiándoles. Escapándose, metiendo el motor y adiós, adiós muy buenas, ya nos vemos. No, 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 no. Van a por ellos. Es decir, cuando el narco decide ir a por ti y se cree más fuerte que ti y va a por ti, pues el resultado son dos agentes, dos guerras civiles asesinados. Y mira, esto no es nuevo, esto no es nuevo, Vicente, porque lo llevamos alertando desde el año 2021. Yo pedí ya que se declarara el campo de Gibraltar zona de especial singularidad para darle protección a la gente. Porque yo he ido allí en cinco ocasiones y veo como los guardias civiles, los narcotraficantes saben dónde viven, dónde estudian sus hijos. Tienen que vivir, la mayoría se van a vivir a Huelva porque los persiguen. Pero ojo, no son las dos primeras muertes. Hubo dos guardias civiles más muertos en el campo de Gibraltar, un inspector de policía incapacitado de por vida y dos agentes de vigilancia aduanera desde el año 2022. Y este gobierno no hizo nada. Es decir, estamos hablando de seis fallecidos y un incapacitado de por vida desde el año 2022. Bueno, Ana, te lo agradezco muchísimo. Creo que estás en Málaga precisamente porque ibas a acompañar precisamente a la Guardia Civil en una procesión de la Semana Santa muy particular, ¿no? Sí, efectivamente. Me han invitado los guardias civiles de la Comandancia de Málaga a venir al Cristo de la Inspiración, que es el Cristo, el patrón de ellos, y que creo que no va a poder salir por el mal tiempo. Pero bueno, no obstante, en breve estaré allí con los guardias civiles. Ellos me pidieron estar aquí con ellos, así que me recorríme de España para poder estar aquí con ellos hoy porque yo creo que cada momento que estamos con ellos es agradecer el servicio que presta la Guardia Civil y la Policía a este país a cambio de nada, como hemos podido ver, Vicente, en este vídeo que habéis proyectado tan bueno, de calidad, a cambio de dar su vida, de entregar su vida sabiendo que la estaban entregando. Fíjate que además se produce desde el 9 de febrero, llegan las elecciones e inmediatamente después de las elecciones se produce la UCO. Ahora quizá entendemos, Ana y Luis, porque Marlas Canama ha llegado lo primero que hizo fue cesar a Sánchez Corbí, de la UCO. Pero es otro tema para otro día. Y se produjeron las detenciones en el caso... Pues sí, un tema... Un tema crucial. Sí, un tema del que podríamos hablar, porque, claro, de los cobos... A de los cobos también se lo carga por lo mismo. Sí, sí. Y a Sánchez Corbí, porque le pide recursos para investigar una causa de corrupción precisamente en Andalucía, le dice que no hay recursos. Y el comisario Lenin le quita los fondos reservados, el comisario Lenin lo colocan allí, en el puesto clave de la dirección de Gabinete y Estudios, de la Secretaría de Estado, y lo que hace es quitarle y retirarle los fondos, bloquearle los fondos reservados a Sánchez Corbí y a la UCO, que es como dejarla atada de pies y manos. Pero de eso hablamos un día, porque al final uno está entendiendo... Con el caso Colo, quizás estamos entendiendo las cosas que han pasado en el pasado. Porque, mira, ahí va a tener un papel fundamental el comisario Lenin. Y no se llama Lenin, le llaman Lenin por lo que le llaman. Efectivamente, que tuvo que ver con las mascarillas, todos los nombramientos, es decir, casualmente, de todos los policías y guardias civiles que están detenidos o imputados en la causa Colo, todos han sido, de alguna manera, premiados a embajadas. Hemos visto. Pero hemos visto como el comisario de las maletas de Barajas está de jefe superior en Canarias, que a su vez es donde desaparecen los móviles de Tito Berni. Pero hemos visto como el coronel, que estaba en ese momento en Barajas, por debajo de Pérez de los Cobos, lo arcienden, lo nombran en sustitución de Pérez de los Cobos y 10 días antes de las elecciones, el 12 de julio, lo hace el general de brigada. ¿Qué te parece? Porque creían que perdían las elecciones y lo arcienden. Yo creo, Vicente, que tienes que hacer solo un capítulo de nombramientos de Marlaska, más que sospechoso, porque dará muchas horas de las tablas de cómo se utiliza. Bueno, y aquí hablo del comisario Lenin, porque los telespectadores de La Antorcha ya saben, hemos hablado muchas veces de José Antonio Rodríguez, del comisario Lenin, por no hablar de lo del fiscal general del Estado ocultando el caso Coldo, que lo conocía y había sido informado por el fiscal anticorrupción y el fiscal del caso hasta después de las elecciones. Efectivamente. Yo ayer puse un tuit que dije, igual me paso, diciendo que es una mafia, pero no sé, a lo mejor igual hasta me he quedado corta. Ana, muchas gracias, un abrazo. Feliz semana. Un saludo, Ana. Muy buenas tardes. Oye, y una cosa, felicitaros por seguir haciendo periodismo libre, porque con las que nos vienen, creo que hacer periodismo libre sin depender del gobierno cada vez va a costar más. Enhorabuena. Y también felicitar a Ana, porque es increíble la cantidad de información, cómo se mueve, cómo lo siente, cómo lo transmite. Es muy diferente a otros políticos que van, te cuentan en el argumentario y se está. Ana, es mucho más que una política, está muy implicada y tiene un compromiso brutal. Y en el banco azul tiemblan cuando se levanta en el Congreso. Bueno. Ana, gracias, un abrazo. Feliz Semana Santa. Gracias. Bueno, y muy rápidamente, Luis, Concepción Cascajosa, que ha sido nombrada presidenta para los próximos seis meses, que hay tres elecciones por medio, militante socialista de Radio Televisión Española. Sí. Básicamente para manipular. No, sí, es lo que quería. Para que no hablemos de Cóndor. No sé quién era hoy que Montero hablaba presumirse a cada pecho de que los consejeros eran independientes en Televisión Española, de que al final nos querían vender, que eso era una cadena pública al margen de cualquier capricho o adoctrinamiento político. Pues toma dos tazas. Nada más y nada menos que una ex militante socialista. Claro, es que el gobierno ya ha dicho, pero si este es mi aparato adoctrinador por excelencia, esta es mi máquina de propaganda para llegar a la gente a todos los niveles. Yo aquí tengo una usina de dinero, sobre todo para engrasar a mis productoras, para engrasar a mis broncanos, para que hagan el trabajo sucio de lanzar los mensajes y de distraer a la gente y de tapar escándalos como los que tú tienes ahí en esa imagen, como los de Ábalos, etcétera, para que no se hable. O meter a Rubiales, Rubiales es como las folclóricas en los años 90. Sí, lo sirve para todos. Claro, cualquier problema que haya, venga, a buscar a Rubiales, lo que sea, a sacar a Jenny Hermoso, lo que sea. Y Televisión Española, básicamente es una gran cortina de humo, carísima, que nos sale carísima a todos los españoles. Ayer dábamos las cifras de lo que cuesta y lo que están dándole las productoras a migas. Ahora, ni siquiera disimulan poner de presidenta a una militante socialista. Estamos publicando ahora que parece que muy lista no es porque presentó un proyecto de gestión y quedó en el puesto 60. Claro. 50 cargos, 50 proyectos de gestión mejores que el... Bueno, Elena Sánchez había quedado en las últimas de aquel proyecto en el que se seleccionaron a 100, pero como era del PSOE, lo que pasa es que le salió rana y les vino por detrás José Pablo López a quitarle el puesto. Pero, claro, es que fíjate cómo se ha estrenado. El telediario 1 de las 3 ha contado la noticia sin decir que es militante socialista. Es el único medio, Televisión Española, así empieza la nueva presidenta, en la que elude un... Yo creo que es un dato fundamental para entender la noticia, ¿no? Que es militante socialista. Que ella lo ha declarado en el Congreso. Bueno, pero es que cuando tú no estás delante de una televisión, estás delante de activistas, delante de un Matrix, no le puedes pedir rigor. Es decir, es como pedirle rigor periodístico a Silvia Hincharrondo, que está ahí para lo que está. A Silvia Hincharrondo se le premia, precisamente por una entrevista con el cuchillo entre los dientes afijó, en plena campaña electoral, ese mismo día, no tardaron mucho, se ve que estaba ya bien hablado, ese mismo día, como despeló este periódico, se le premió con 537.000 euros y se le renovó por dos años. En esa casa, lo que hay son militantes socialistas. Ahora, desde arriba hasta abajo, es decir, desde arriba hasta el plató. Y ahí está, bueno, ahí está uno de mis preferidos, el lechero. Un amigo, el lechero. El lechero, uno de mis preferidos. Y luego ese afán, esa obsesión que ayer contábamos por contratar a Broncano, porque ahora, más que por la información donde se mete realmente ideologías en los programas de entretenimiento y ese afán por intentar contrarrestar al hormiguero de Pablo Motos, etcétera, etcétera. Ahora decías, y acabamos que estás ocupadísimo, Rubiales. Rubiales es como la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción ocultaron el caso Coldo que conocían desde el mes de mayo-junio, hasta después de las elecciones generales. Yo creo que eso hubiera tenido un impacto, evidentemente, en las elecciones. Y, sin embargo, oye, la Fiscalía, como hoy, rápidamente sale y cuando están apurados que salga Rubiales, le meten dos años y medio de cárcel o piden dos años y medio de cárcel por un pico. Esa es la realidad. En el país donde tú puedes ser amnistiado por dar un golpe de Estado. Y 100.000 euros. No, en el país donde han quedado 1.200 violadores en la calle, en el país donde hay maltratadores que se cambian de género, de sexo, perdón, para poder seguir delinquiendo gracias a una ley nefasta y surrealista, como es la ley trans, pues aquí dando lecciones con Rubiales. Claro, que Rubiales sirve para todo. Sí. ¿Eh? Rubiales sirve para todo. Y sí, dos años y picos y 100.000 euros para no hablar de los escándalos que tiene, de los pufos y de los cadáveres que tiene el armario Pedro Sánchez. Exacto, que los tiene en el armario y en el armario... Y espera que venga Broncano con los 42 millones para alegrar las tardes de gloria que nos va a dar el coronavirus oe, oe, oe. Exacto. Las que nos espera. Exacto. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en la antorcha, te echábamos de menos. Muchas gracias. Así que nos vemos pronto. Un placer. Feliz Semana Santa, si puedes descansar. Gracias. Y gracias también a ustedes por vernos. Feliz Semana Santa. Gracias.